¿Qué es la corrupción? 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 Bueno, sí, desde luego se complica mucho, pero hay muchísima gente que tiene que ir al centro y lo que está en aumento es el robo a traducentes en el centro. En el centro vas caminando con algún esclavito o alguna medalla y te la arrebatan con una gran facilidad. Simplemente caminan en el sentido contrario. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? No, ya somos registrados todos porque ya terminó el tiempo del registro ante el Instituto Electoral del Instituto Federal. Lo único que no podemos hacer es pedir el voto. De hecho, entrevistas como la que tú nos haces la podemos realizar, pero no podemos pedirle a la gente que vote por nosotros. Es lo único que no se puede todavía que voten por nosotros, pero a partir del 14 se los pediremos. Porque así dice la ley, es decir, estamos en el espacio que en la presidencia se llamó intercampaña. Entonces, ya somos candidatos, ya estamos registrados, ya la gente esperemos nos conozca, los que evidentemente conoce, pero no podemos iniciar una campaña en pro del voto hasta el día 14 de mayo. Bueno, pero estamos en los tiempos de Azcapotzalco, no en los tiempos de Cuauhtémoc. Vamos a los tiempos de Azcapotzalco. Le hablo con la interrupción que hace este Chafino, pero ya sabes que con tal de estar en los medios es capaz hasta de ser delegado. En Azcapotzalco. No, bueno, el tema de Azcapotzalco es que es una delegación con muchas tradiciones, aproximadamente unos 425 mil habitantes, más o menos con nuestros pueblos, con nuestros barrios. Y también como pasa, en Azcapotzalco, pues en algunas zonas tenemos bastante miedo, hay asaltos, hay robos, pero también tenemos miedo al gobierno, el gobierno le han mandado a los granaderos a los pueblos de Azcapotzalco. Por ejemplo, el tema de la arena Ciudad de México, a Santa Barba, al Rosario, es un tema que les pega en la cuestión de vialidad, pero primero se hace la arena y después se trata de ver el tema de las vialidades. Y amenazan a los vecinos que le van a expropiar su casa o que van a expropiar la Alameda Norte, así como el parque y la... ¿La Alameda tiene eventos todas las semanas? La Alameda tiene eventos y tiene una vida social muy buena, desde la madrugada los chintololos van a hacer ejercicio ahí, sábados y domingos se celebran ahí cumpleaños. Es uno de los pocos pulmones que tiene Azcapotzalco como para que el gobierno quiera robarle una tercera parte o más como pulmón de la ciudad. Aparte Azcapotzalco, para colmo, es la delegación que menos áreas verdes tiene toda la ciudad. Entonces, que el gobierno del Distrito Federal esté haciendo proyectos donde ningún pueblo gana y donde perdemos áreas verdes, pues estamos de cabeza. Se habla de que Sergio Palacios es el gran favorito de las encuestas, él es PRDista. Así es. Entonces, ¿va a continuar gobernando el PRD? No, no, no. Mira, yo creo que el PRD está muy a gusto, muy conforme con las estructuras que paga, con el dinero de todos nosotros, que es una de las reflexiones que hemos hecho con los vecinos. Las delegaciones del PRD en el Distrito Federal pagan por la típica red ángel o estructuras que ellos tienen. Y ese es dinero que es de todos nosotros. Entonces, ellos están muy a gusto, hacen sus encuestas, por eso se sienten muy seguros. Pero en Azcapotzalco, de manera especial, es muy político, hay mucha vida política en Azcapotzalco. Ya ha gobernado alguna vez el Partido de Acción Nacional. Fuimos muy bien calificados. Así es. Fuimos muy bien calificados en el año 2000. Y bueno, pues nos ganó el tema de las despensas, de exprimir a los adultos mayores, a las madres solteras, a las personas con discapacidad, que los obligan a votar por el PRD. Hoy, yo estoy seguro que algunos vecinos de Cintololos recibieran despensas, les exigirán que voten por el PRD porque reciben un sueldo por parte del PRD, pero yo estoy seguro que al final van a votar por otro partido y será por la elección nacional. A ver, Jorge Chapino, pero tú tienes un problema, porque el candidato del PRD, pues es parte de la delegación. Sí, es el encargado, justamente, como decía Jacobo, de entregar los recursos de desarrollo social. Que tiene el manejo y el control. Sí, que por cierto, algunos vecinos nos han dicho que ya tiene dos meses que no lo dan. Y lo que estamos investigando es si de todos modos se está ejerciendo el presupuesto. Pero mira, la gente ya sabe, Nino, y si no, qué bueno que nos das la oportunidad aquí, de decir que estas son prestaciones ya de carácter universal. Es decir, los diputados, Jacobo y yo entre ellos, aprobamos ya que los recursos que se empezaron a dar de manera clientelar, más bien, que se siguen dando de manera clientelar, fuera ya una prestación de carácter universal y que afecte el presupuesto de la delegación o del gobierno de la ciudad para todos. O sea, gane quien gane. Gane quien gane. Y además lo dijo Beatriz Paredes muy claro el pasado día que empezó su campaña. No únicamente vamos a mantener esas prestaciones sociales, sino las vamos a aumentar. Y las vamos a hacer generales. Porque en este momento únicamente se la dan a las gentes que han logrado sentir que son sus simpatizantes. Y ahora se las dan a cambio de presencia en los mítines, a cambio de presentar o prestar la credencial de elector para tenerlos como estructura electoral. Es decir, se crearon a través, cuando era Rosario Robles la jefa de gobierno, creo, con las estructuras. No, no es de mi partido. Que simpatice con el ciudadano Peña, pues lo simpatizan el 55% de la población. Está bien. Bueno, toman los nombres de todos, piden las credenciales de electores. Pero si no, ¿cómo que piden la credencial de electores? Claro, piden la credencial de electores para saber si les conviene o no darle la ayuda. Ah, si tengo credencial, me dan ayuda. Si puedes votar, puedes... Si no tengo credencial, no les importo. Si no, fíjate, la contraparte nada más como pequeño, nomás para salirnos un poco. El tema de la cultura en Escapotzalco no se ha generado. ¿Por qué? Pues porque eso no les deja votos. Porque eso no les deja la cuestión electoral. Y yo lo que creo, Nino, y estoy seguro que Shafino estará de acuerdo en ese tema, es que hay que transparentar esos apoyos. Yo estoy seguro que hay muchas familias que sí lo necesitan. Yo estoy seguro que hay muchos adultos mayores que lo necesitan, que les hace falta. Pero lo que sí es importante, uno, es que sepamos todos quién recibe esos apoyos. Y que también los vecinos nos digan. Porque hay muchas madres solteras que no son tan solteras. Hay muchos adultos mayores que no debieran recibir ese recurso. ¿Por qué no lo harían de recibirlo porque son de clase alta o qué? Porque ya tienen recursos suficientes. Y es importante que los recursos que siempre son escasos, los destinemos a las personas que sí lo merecen, que sí lo necesitan. Y me parece importante transparentar todos esos apoyos sociales. Y yo también diría una cosa, aquí transparentando las delegaciones. Hay que saber quién trabaja en la delegación, cuánto van y cuáles son las funciones. Porque será un error del siguiente delegado de cualquier delegación, en especiales caposalco, por repetir el esquema, nada más cambiarlos de color, ¿no? En lugar de tener células del sol o células de la red ángel, cambiarlas por células de otro color. Es completamente menor. Y yo creo que hay que invertirle mucho en nuestros centros de salud, que en general en el Instituto Federal están completamente abandonadas, no tienen doctores. Nuestros vecinos van a las 6 de la madrugada para sacar ficha y salen de un mal servicio hasta la 1, 2, 3 de la tarde, o simplemente no alcanzan ficha. Creo que todos los centros de salud, y eso puede ser un acuerdo aquí con nuestro amigo Shafino, de que impulsemos que todos los centros de salud, que son pequeñitos, pero que son muchos y están en todos los distritos. ¿Son centros de salud o dispensarios? Son centros de salud y debieran tener un doctor y debieran tener medicinas. Hoy ni doctor ni medicina, hoy no son nada. A ver, Shafino, 15 años de que ni sabíamos de que existían los priistas en el Distrito Federal. ¿Ahora será porque Peña Nieto trae todo este aparato y que obviamente va en primerísimo lugar para la presidencia de la República, el que va a favorecer para que ustedes ganen delegaciones? Bueno, yo no coincido en que 15 años no sepamos del PRI en el Distrito Federal, porque el PRI ha hecho su papel como oposición en estos 15 años. Y conmigo en la presidencia, cuando menos te lo puedo garantizar, yo he sido en esos 15 años dos veces presidente del partido. ¿Y ganaste delegaciones? Y te quiero decir, no, pero fuimos una oposición muy responsable, que a través de nuestra participación, tanto en la Asamblea como en la Cámara de Diputados, logramos, entre otras cosas, por ejemplo, porque es importante decirlo... ¿Qué ganaron? ¿Ganaron delegaciones? No, pero nada más que la función... Tú puedes ser un magnífico opositor, pero... Pero la función de un partido no es únicamente cada tres años ganar elecciones, vino... ¿Ah, no? La función de un partido cuando es oposición... ¿Esto debe parecer como oposición? Ser equilibrio, ser equilibrio, estar en la Asamblea como lo hicimos... Entonces si pierdes esta vez vas a ser equilibrio. No, no vamos a perder, esta vez vamos a ser gobierno. Ah, esta vez no. estoy contestando tu pregunta, es decir, no coincido en que el PRI haya desaparecido el PRI tuvo momentos muy importantes dime que delegación han tenido a los 15 años mil palta, pero espérame, es muy difícil o sea, tu aseveración es desapareció el PRI en lo que no coincido es en que haya desaparecido ahora bien, en este momento el PRI tenga posibilidades reales de ganar es muy importante también la presencia de Enrique Peña Nieto y la presencia de Beatriz Paredes una mujer muy experimentada en la política que ha dado muestras de que los resultados que da son positivos, pero por otro lado, nosotros no hemos dejado de estar haciendo estructura, no hemos dejado de estar señalando lo que desde nuestro punto de vista no es correcto no hemos dejado de estar apostando en una reforma política, para que las delegaciones puedan tener contrapesos que no la tienen pero la reforma política la impidieron ustedes a través de este cuate que fue delegado en Azcapotzalco, ¿cómo se llamaba? David Jiménez, pero no es así ese cuate se la comió y no permitió que pasara la reforma David, y hay que hacer una pequeña reflexión ¿por qué? bueno, evidentemente el PRI estuvo gobernando muchísimos años el Distrito Federal el país entero y uno de los temas de la reforma política del Distrito Federal era buscar que los delegados tuviesen mucho más facultades tuviesen mucho más poder para resolver los conflictos que hay en nuestra ciudad el PRI se negó en su momento a entrarle a esos temas que no tuvieran que solicitar al Presidente de la República que les autorizara quién iba a ser el Procurador de Justicia del Distrito Federal y quién iba a ser el Secretario de Seguridad Pública o la seguridad en cada delegación hoy la seguridad de cada delegación no depende del delegado tenemos que pedirle permiso al doctor Ical o a Marcelo Ebrard para ver todo está centralizado el PRI cuando la reforma política se rechazó en el Senado no fue nada más el partido eso es muy importante que se aclare la Comisión del Distrito Federal integraba David Jiménez el jefe Diego y Demetrio Zodi y los tres funcionarios de los tres Demetrio Zodi cuando era priista panista no, era perredista era perredista bueno, te agradezco la aclaración no sean simples administradores no tener la visión nada más no puede ser otra cosa si no tenemos que ser líderes en la política de la demarcación si debemos de enfrentarnos un poco con el gobierno del Distrito Federal y no permitir obras como la de la Ciudad de México a ver Juan, si Malpa les fue mal a Benito Juárez les fue mal el tema por ejemplo el tema por ejemplo de las unidades habitacionales que varias zonas del Distrito Federal y en especial en Azcapotzalco en pueblos y barrios quieren construir edificios de 100, 200 condominios eso rompe con la vida cotidiana de estos pueblos en estos barrios el delegado lo que hoy dice es pues es que me están demostrando todos los permisos y que el pueblo pues pague las consecuencias lo que si necesitamos el día de hoy es que tener un delegado en Azcapotzalco en especial que le pueda decir al gobierno pues aunque cumpla los requisitos a mi primero tienes que hablarlos con los pueblos tienes que hablarlos con los vecinos por ejemplo no se debe el Deportivo Reynosa no debe ser afectado ni la Alameda Norte en Azcapotzalco esos pulmones los debemos de conservar y más bien generar más pulmones en el pueblo San Juan Tlihuaca que es un pueblo que es un barrio que tiene muchas tradiciones también quieren hacer unidades habitacionales sin estacionamiento y sin aguas son negocios que llegan desde Sedubi y tenemos que tener un líder político un delegado que los frene a ver mira yo veo por ejemplo en el uso del suelo vinieron los del colegio de arquitectos y todo lo que corresponde a la delegación Álvaro Obregón y lo que corresponde aquí a la delegación Coajimalpa en Santa Fe pues quien dio los permisos que el gobierno central porque los delegados sirvan por maldita la cosa no es que no sirvan por maldita la cosa el delegado no tiene facultades para otorgar los usos del suelo pero puede bloquearlos puede bloquearlos puede ser un líder los vecinos también los vecinos también por ley el artículo 41 de la ley dice que se tendrá que hacer una consulta a los vecinos para tener la posibilidad de cambiar el uso del suelo y nunca son tomados en cuenta los vecinos dan su opinión entonces desde la delegación lo que pretendemos hacer es impulsar que las delegaciones tengan mucho más facultades y sobre todo que los vecinos tengan mucho mayor participación no podemos por ejemplo en la Cuauhtémoc seguir viviendo en el desorden que se tiene el desorden en el tránsito el desorden en la administración el desorden en la limpieza el desorden en la revolución de basura es decir vivimos en un gran desorden y en gran parte el desorden lo tenemos producto de que no existe facultades para los delegados producto de que los delegados no son tomados en cuenta entonces si podemos desde la delegación hacer muchísimas cosas para poder cambiarla sobre todo impulsar en la asamblea y en la cámara de diputados a nuestras facciones parlamentarias para que de una vez por todas le entremos a una reforma que si bien es cierto no es definitiva es una reforma que se requiera oye Nino tiene toda razón Shafino que los vecinos deben de participar pero quiero hacer aquí un acento muy importante no hay que dejarle a los vecinos porque los vecinos deben de tener la obligación de trabajar de estar en su familia de estar en su casa y los que nos dedicamos a la política tenemos la obligación de ser los responsables de estos temas si el delegado aunque no tenga facultades puede ser un amigo que puede estar con los vecinos y que puede tener obras y esas son las cosas que en Azcapuzalco vamos a hacer no más obras que dañen nuestros territorios nuestros barrios más pulmones más áreas verdes para toda la ciudad pero a ver Elizabeth yo no creo que tú estés de acuerdo como precandidata allá en Iztacalco por el PRD con lo que está diciendo el PRI y el PAN no lo que pasa es que yo creo que les falta actualizarse y yo no sé de qué ciudad están hablando porque en el Distrito Federal tenemos una ley de participación ciudadana donde fueron electos el año pasado comité de ciudadanos electos por los ciudadanos esos comités ciudadanos se reúnen periódicamente con el mismísimo jefe de gobierno Marcelo Ebrard además la ley obliga a todos los funcionarios públicos y también se reúnen periódicamente por conducto de su consejo de su mesa directiva con los jefes delegacionales y además tenemos un presupuesto participativo ese presupuesto participativo les informo al menos en la delegación Iztacalco porque varía por delegación de acuerdo al número de unidades territoriales en el caso de Iztacalco fueron 600 mil pesos que los vecinos votaron primero elaboraron de manera abierta integrantes de los comités ciudadanos o los propios vecinos proyectos proyectos para mejorar su comunidad que fueron votados por los ciudadanos y una vez que se votaron esos presupuestos participativos entonces la delegación tiene que ejercer ese presupuesto en lo que la gente decida entonces yo creo que andan muy atrasados en la información tienen que actualizarse porque para gobernar una delegación se tiene que tener la información de lo que son las facultades no solamente de un jefe delegacional sino también las facultades que tienen hoy los ciudadanos porque la ley de participación ciudadana se modificó precisamente para darle mayor poder popular a los ciudadanos hay una ley hay derechos de los comités ciudadanos hay facultades de los comités ciudadanos por ejemplo tienen ellos la posibilidad de llamar a cualquier funcionario público llámese el mismo jefe de gobierno llámese el jefe delegacional o cualquier funcionario en cualquier nivel lo pueden llamar a rendición de cuentas entonces yo no sé en qué ciudad viven si es importante que se puedan actualizar esos eran los tiempos del PRI cuando la gente no se le consultaba y se bajaba el presupuesto se bajaban las obras de manera autoritaria ahorita no ahorita estamos viviendo otra situación y la ciudad de la que hablo es el distrito federal ya no estamos en los tiempos del PRI en los tiempos del PRI era hace 15 años ya ni me acuerdo a lo mejor Isabel no sabe en los tiempos del PRI no había jefaturas de gobierno había tampoco había un gobierno autónomo era un departamento del distrito federal impuesto por un presidente porque no eran electos nombrado por un presidente nombrado por un presidente así a ver dice Elizabeth que no conocemos la administración y dice que hay una ley de participación ciudadana y que hace un año se hizo tiene toda la razón nada más que no se cumple ni no nada más que no se cumple y también que recuerde Elizabeth que durante 13 años se pidió que hubiese elecciones vecinales y el PRD nunca las quiso hacer ni lanzó convocatoria ni cumplió con lo que la propia ley existente en ese momento daba por orden ahora dice que hay un presupuesto participativo tiene razón pero no se cumple y cuando empecemos las campañas yo puedo aquí traer a esta mesa por ejemplo en la delegación Cuauhtémoc que ese presupuesto participativo que en efecto se consultó con los vecinos no se realizó y nada más como ejemplo traigo uno donde las gentes querían vigilancia donde dijeron las autoridades que se compraron motocicletas donde había para 19 compraron 4 ocultaron cuánto cuesta y el IFAI nos dio información y resulta que motocicletas por ejemplo de 32 mil pesos se cobraron 70 mil entonces su fan el gobierno del distrito federal por el gobierno en general de cualquier estado tenemos que ir al IFAI para pedir los datos debiera estar si no está etiquetado en línea debería estar todo en línea quién está trabajando en la delegación cuáles son sus objetivos por qué está trabajando en la delegación y yo creo que vamos a ir adelgazando en gran medida tanta burocracia que se tiene en todo el gobierno ya hablo no nomás en los delegacionales sino en todo el gobierno para ir poniendo nombres cargo y su función para que todos podamos ir haciendo trabajo de fiscalización hacia nuestras administraciones yo creo también que en Azcapotzalco y sé que en varias colonias y eso es un peligro que tiene la ciudad organizaciones como Superbarios que todavía están pegadas junto con el PRD no es del PRD o cuanto menos en Azcapotzalco así está y han invadido predios han invadido predios en Avenida Azcapotzalco por ejemplo que es uno de los pasajes más bonitos que tiene Azcapotzalco hay como 7 predios hay invadidos yo creo que esos son temas que tenemos que ir reflexionando yo vivo en un distrito federal donde la movilidad es imposible donde siguen invirtiendo en el metrobús por ejemplo cuando el colegio de arquitectos ya había dicho que se tiene que generar más sistemas de transportes públicos masivos y no contaminantes en otras palabras metro más metro y que una línea no nos va a satisfacer a todos los capitalinos creo también que en esta ciudad debemos estar pensando que cada una de las delegaciones debe tener una dirección especializada para atender las unidades habitacionales que también es mucho trabajo con los vecinos y que hay que tener la paciencia con los vecinos para hablar del presupuesto que tendremos que hacer yo creo que el auditorio de la 69 va a tener muchos elementos para reflexionar en que ciudad queremos en que ciudad estamos viviendo y si queremos seguir viviendo en una ciudad así en un cautemo que sabemos que se vende una gran cantidad y que tiene muchos vendedores ambulantes que tiene mucha piratería en las calles si queremos vivir en un instacalco como actualmente está o si queremos vivir en un escapazalco como actualmente está pues habrá que votar por los mismos si queremos darle un impulso a la ciudad un impulso más transparente un impulso más moderno pues hay que ir cambiando el voto yo diría y que eso sí se puede hacer pues votar por una mujer que es este que es la presidencia Josefina Vázquez Mota y por una mujer ciudadana que es Isabel Wallace y también para mujeres hay muchas mujeres que están en encargos que quieren ser delegadas gracias dale las gracias bueno mira yo creo no puede pedir el voto usted mira yo aquí el compañero del PAN es una gente muy respetuosa pero hay una cosa donde no coincido no es votar por las mujeres porque seamos mujeres no es por género disculpa no es un asunto de género es un asunto de capacidad que si hay que ejercer acciones afirmativas y sobre todo en las propuestas de programas de gobierno en la agenda pública y que tiene que haber equidad de género y tiene que ser transversal estoy totalmente de acuerdo pero no creo que el llamado a votar por las mujeres sea porque son mujeres porque hoy tenemos pues una candidata del PAN debilitada y que no tiene propuestas congruentes tenemos un gobierno federal panista que ahí sí coincido con el compañero del PAN si queremos seguir viviendo esta falta de empleo en el país si queremos seguir viviendo bajar esta ola de violencia pues entonces ya no votemos por los que están gobernando actualmente el país y pues también en el caso de las mujeres pues tenemos una candidata en el distrito federal del PRI que no llena las expectativas de los ciudadanos y bien vieron ustedes ya en la apertura de campaña ahora ahora vieron ustedes la apertura de campaña los candidatos a la jefatura de gobierno 40 mil o más de 40 mil gente que se volcaron al monumento a la revolución con un candidato con un candidato importantísimo con el candidato puntero en la ciudad más de 2 a 1 y que seguramente va a ser nuestro próximo jefe de gobierno el licenciado Miguel el doctor Miguel Ángel Mancera contra una candidata que tuvo que venir tuvo que venir Peña Nieto a cobijarla para tener apenas 10 mil gente en el auditorio nacional que